Por instrucciones del director general de Conatel, el compañero Jorge Eliezer Márquez, estamos hoy aquí en la ciudad de Mérida, vinimos a traer cuatro habilitaciones, una de televisión, que en este caso es Tatu y TV, y tres emisoras comunitarias de radio. Los compañeros de Frontina, Cuchilla y Samu reciben hoy nuevamente su renovación de concesión y habilitación. Estamos en el marco de la regularización de los medios comunitarios, tenemos también en los próximos días, aquí mismo en la ciudad de Mérida, unos operativos especiales con el SAREN precisamente para poder actualizar sus juntas directivas, sus actas de asamblea y poder en el marco de ese operativo especial de regularización actualizar todos los medios comunitarios. A su vez hizo referencia al caso ULA TV y otras televisoras en el estado. El tema de ULA TV, como el tema de las dos televisoras que salían por cable en Tobar, tiene que ver con un procedimiento administrativo que genera CONATEL porque son emisoras clandestinas. Quiero que se quede claro que no es CONATEL quien está cercenando la libertad de expresión, como han querido ver, sino que en el marco de la regularización que CONATEL está haciendo, que son sus atribuciones como ente rector, como la Comunicación Nacional de Telecomunicaciones, el ente rector del espectro, se está llevando a cabo una limpieza del espectro y es por eso que se cerraron estas emisoras. Parte de este logro de que hoy día CONATEL esté en Mérida es fruto de la actividad que ha venido desarrollando el Consejo Estadal de la Comunicación, David de Maro Berrios Juárez. Es una organización que tiene bastantes años ya en la lucha, ha aglutinado alrededor de ella en medios, en toda la geografía del estado merideño. Hace un tiempo se viene hablando del empoderamiento del poder popular. Yo creo que una de las principales aristas dentro del proceso revolucionario es el tema comunicacional. Los que tuvimos esa osadía de incursionar en la parte comunicacional en la Cuarta República, pues fuimos víctimas de persecuciones implacables. Yo recuerdo que para el año 2000 teníamos, en el caso particular de Frontina, teníamos aperturados cuatro expedientes administrativos en CONATEL. Nos habían comisado equipo, nos estuvieron detenidos, o sea, ¿qué nos pasó? Por eso la CONATEL de hoy en día no se parece nada a aquella CONATEL de entonces. Entonces pues, valga la ronda, es una alegría, un beneplácito tenerlos hoy aquí en esta actividad.